¿Están? ¿Todo bien después de tanto tiempo? Bueno, no pasó tanto tiempo desde el último video, porque el último video llevó un mes respecto al anterior. Este ya está llevando unos 15 días respecto al anterior. Ya estamos recuperando un poco el nivel que queremos tener. Bueno, acá tenemos a Tina, pobrecita, que está durmiendo. La vamos a dejar ahí tranquilita, la gatita. ¿De qué vamos a hablar en este video? De las nuevas tecnologías innecesarias, las NTI. Esto es un concepto generado en entropía binaria. Vamos a explicar qué son las NTI, qué no son las NTI, a qué se parecen las NTI. Vamos a hablar de otro tipo de filosofías que ya existen desde hace como 20 o 25, 30, 40, 50 años atrás, que tienen que ver con esto, pero que no son esto. Vamos a hablar de un montón de cosas, de Weyland, de SystemD, de un montón de cuestiones que están rodeando al ecosistema libre. Y la idea de este video es promover el razonamiento crítico, más allá de que entropía binaria tiene preferencias. Y eso es visible todo el tiempo. Pero eso no implica que nosotros no aboguemos por la diversidad. La diversidad es lo mejor que nos puede suceder. Nosotros en el ecosistema libre poseemos usuarios de todas las tiendas, de todos los lugares, de todos los rincones del mundo, que tienen las necesidades que tienen y son escuchados aquí. Aquí sí se apoya la diversidad realmente. Aquí no se incluye de manera forzada a nadie. Aquí se brindan oportunidades para todos. Eso es lo más rico que tiene el ecosistema libre y es lo primero que hay que entender. A partir de eso, tenemos un montón de tecnologías para armar nuestro sistema operativo como quien arma una figura con un jueguito de armar, con un Lego. Es más o menos así la cosa. El tema es que cada pieza cumple con un designio determinado. Y si vos no comprendes exactamente qué hace ahí y la estás instalando simplemente porque viene en el paquete o porque te dijeron instala esto, entonces estás avalando el uso de esa tecnología. Vamos a tener intervenciones de otros compañeros. Va a estar Octavio, va a estar Sergio, Miguel, va a estar también el compañero Carlos. Bueno, van a ver un montón de personas opinando de forma honesta lo que ellos sienten y va a estar el mensaje de quien les habla. Vamos a estar mechando todo este tipo de cuestión de los otros compañeros con el video. Así que pretendemos que sea realmente entretenido y útil sobre todo, más allá de lo entretenido. Tenemos nueva introducción que la estrenamos en el video pasado hecha por Cristina González, una genia. Era hora de renovar por un montón de motivos la introducción del canal. Así que vamos a seguir usando algunas viejas, pero además vamos a usar esta como introducción de cabecera durante todo el año. Así que te invito a verla en este momento. ¿Te gustó o no te gustó? Decime la verdad. ¿Cómo está cuando el pinguino hace el tux? ¿Está bueno o no? ¿O no está bueno? Y cuando revienta dice somos gente, somos distinto, somos comunidad. ¿Cómo está eso? Está bueno, ¿verdad? Tenemos dos eslogans. No sé cómo se dice en español ahora. Tenemos dos frases de cabecera. Una es entropía binaria, software y procedimientos libres para la emancipación digital. Eso es lo más importante. Y la otra es aquí somos distintos, somos gente, somos comunidad. Una cosa así. ¿Está bueno? Vamos allá. Me voy a tomar un mate, como hace el Nico en los videos de él. Esta vez me preparé un mate porque realmente es un tema bastante interesante a mi modo de ver, el que vamos a tocar en este video. Y cuando uno aborda un tema así de importante, tiene que a veces hacer acopio de algunos amuletos. El mío es el mate. El mate se toma haciendo ruido. Mirá, ahí está. Esta parte tiene que estar siempre sequita. La montañita del mate tiene que estar siempre sequita. ¿Ves? Ahí. La parte seca. La bombilla va del otro lado. Se ceba contra la bombilla. No se ceba contra la parte seca, contra la montañita seca. Así por lo menos lo tomamos en Uruguay o por lo menos nos gusta así a los uruguayos. Bueno, no importa. Acá lo que importa es lo rioplatense, no lo localista. Importa la zona. Vamos arriba. Bueno, vamos a empezar hablando de las tecnologías inútiles, que es lo primero que nada. Primero, primero, vamos a definir qué son las tecnologías inútiles que no son las innecesarias. Las inútiles. Vamos con algunos ejemplos. Yo estuve en estos días buscando en internet ejemplos directos. Ejemplos sencillos para que se puedan comprender con rapidez y que no insuman demasiado tiempo en el video. Primero que nada, un transformador de palillos chinos en cuchara. Sí, lo hay. Existe. El consumismo nos plantea diferentes alternativas. Y una es eso. Hay palitos chinos. De repente, si vos vas a comer con una familia que es originaria de China, que sigue las tradiciones de China, y no te ponen un tenedor, cosa que no puedo comprender porque, por más que sean chinos, no puede ser que no le ofrezcan un tenedor a un invitado que no es de esa cultura. Bueno, vos le pones a los palitos chinos, le pones adelante un suplemento que te transforma en cuchara. Eso es una tecnología, como acabo de decir, inútil. Para eso conseguís una cuchara. ¿Cómo vas a tener un elemento que transforma un palito chino en cuchara? No lo puedo entender. Eso es algo inútil. Mirado desde las NTI. Las NTI son las nuevas tecnologías innecesarias. Visto desde ese punto de vista, esta tecnología que acabo de nombrar es inútil. Otra, un cucurucho motorizado. A ver, esto es muy fuerte. Vas a comer un helado, le decís ponémelo acá en este cucurucho, prendés el cucurucho que tiene pilas y el cucurucho empieza a girar en su parte superior y vos ponés la lengua y tomás el helado así. El cepillo de dientes eléctrico puede ser también una tecnología inútil desde este punto de vista. Otra, goma limpiadora. ¿Conocés la goma limpiadora? Imagino, ¿no? Tirás la goma arriba al teclado, le haces unos masajes al teclado y se limpia. Se limpia mal, en realidad. No hay nada que no se pueda limpiar mejor con un pincel seco o con una brocha seca o con un trapo húmedo. Pero existe la goma para limpiar. Estamos gastando muchas veces en cosas que son de una inutilidad tremenda. La última. ¿Sabés una cosa? BMW, que es una empresa bastante polémica por las cosas que ha hecho a lo largo de su historia, ¿Sabés que inventó, utilizando el equipo de sonido del auto, un sistema que, mientras vos vas andando en el auto, hace sonidos como de auto de Fórmula 1? No. Vas andando y, en realidad, tu auto hace un sonido natural, de la maquinaria propia del mismo, pero vos, por los parlantes de adentro, escuchás un superauto. ¿Vos podés creer? ¿Podés creer eso de lo que te estoy diciendo? Bueno. Esas son las tecnologías inútiles, para que queden aparte, porque las nuevas tecnologías innecesarias no son las tecnologías inútiles. Estas tecnologías inútiles son tecnologías que no sirven para nada, que, en realidad, fomentan el consumismo y que lo que hacen es tratar de implantar una necesidad que antes no existía, per se, porque sí. Como esto no existe, lo voy a crear y voy a tratar de embutirlo en la sociedad. Y después, obviamente, que van a fracasar estrepitosamente. Esas son las tecnologías inútiles. Vamos ahora con las tecnologías innecesarias, porque después vienen las invasivas. Las innecesarias no son solo estas, no es solo esto. Las nuevas tecnologías innecesarias abarcan un montón, ¿está? Gran, gran, gran parte del ecosistema, sobre todo el ecosistema en donde estamos acostumbrados a movernos, que es el ecosistema libre, ¿verdad? De sistemas operativos, no solamente Linux, sino BSD y otros también, ¿está? Somos un 6%, con BSD una especie de 7%. Linux no representa un 4% o un 3%, como se dice por ahí. Representa un 6% aproximadamente. Y si a eso le sumas BSD, estamos en un 7% o quizás un poco más. Macos es un 12% y Windows se lleva, junto con otros sistemas operativos muy minoritarios, se lleva como el 70% del mercado. Eso hablando de sistemas de escritorio. No servidores en donde Linux es el auténtico baluarte. No hay cómo competir con Linux en el ambiente de los servidores. Así que, guardazo en la cabeza, 6% más o menos, 7% digamos el ecosistema libre, ¿está? Porque eso va a ser importante más adelante. Bueno, vamos con las tecnologías innecesarias que son las tecnologías que están incluidas dentro de las NTI. Ubuntu Touch fue desacertado, por lo menos desde las NTI, viéndolo desde las NTI, fue desacertado incluso para teléfonos. Tenía, si recuerdo bien, tenía a su izquierda un menú tipo Unity y a la derecha de eso tenía íconos. Eso era lo que era Ubuntu Touch. Eso se trató de llevar a Ubuntu y pasó lo que pasó. Unity ya ha sido bastante criticado por los usuarios cuando salió a luz. Acá afilamos la katana y le damos hasta que nos cansamos a Unity cada vez que se puede, porque nos parece un escritorio realmente horrendo y del punto de la seguridad hasta incluso nos parece peligroso. Igual que Genome. Eso lo podemos explicar en otro video. Que son peligrosos. ¿Que es peligroso usar Genome y es peligroso usar Unity? Sí que lo es. Por eso lo vamos a hablar en otro video. No ahora, porque si no se hace demasiado extenso. MIR. Otra tecnología innecesaria. MIR se crea para competir contra Xorg. ¿Qué es MIR? Es un servidor gráfico. Es la parte que conecta el teclado, el ratón y las pantallas táctiles con el sistema operativo. La interfaz que se pone en el medio o el programa que interpreta lo que el ser humano le pide al ordenador y termina saliendo por la pantalla. Más o menos es así. También el servidor gráfico se encarga de cuestiones como, por ejemplo, las conexiones de las terminales de forma remota. Cuando vos haces SSH, por ejemplo, cuando vos te conectás a la terminal de otro equipo o a la consola de otro equipo, ahí estás usando Xorg, por ejemplo, también. Se encarga de eso, ¿está? Bueno. MIR. MIR. ¿Vos sabés quién usa MIR? Bueno, nadie usa MIR. Lo anterior, el Ubuntu Touch lo creó Canonical. No lo usa Canonical tampoco. Lo crearon, pero no lo usan. Y aparte fue. Fue un fracaso. Por eso es innecesario. Porque ya había otras cosas que hacían mejor esa tarea. Estaba el escritorio de Android. Estaban todas las capas de personalización que hacían todas las empresas que trabajan con Android. Tenés más de, no sé, por lo menos se me ocurren nueve o diez escritorios distintos para Android. Y ahí se quiso meter Canonical, la empresa que elaboró Ubuntu y que tanto revuelo causa en la comunidad y tanto daño hacia la comunidad. Porque que aportó en un momento dado, sí, aportó. ¿Pero por qué aportó? Después lo vamos a ver eso. No fue solamente un aporte desinteresado. Aportó y ahora estamos pagando carísimo ese aporte supuesto, aporte de Canonical. Aportó más para su propia tienda que para todo el ecosistema. Pero piano, piano. Piano, piano se va a Lontano, dijo un Tano. Se va a Lontano, dijo un Tano. Bueno, Mir, otro invento de Canonical totalmente innecesario porque tenía que competir contra X11, que es el servidor gráfico más estable, con más sabiduría y técnica y depuración y experiencia metido ahí. Es el más longevo y Xorg se ha ido modificando a lo largo del tiempo y adaptando para nuevas necesidades. Entonces, además de eso, existe Wayland desde el año 2008, si mal no recuerdo. Por ahí, más o menos. Y tenía que competir Mir contra eso. Mir no sé si es del 2012. La cuestión es que salió después que Xorg, o sea, mucho después que Xorg, y después que Wayland. Y quería competir contra ellos dos. Entonces, una prensa, ¿para qué en realidad? ¿Para qué Mir? ¿Para poner Ubuntu Touch en Android? Para poner Ubuntu Touch en Android y después exportar esa experiencia a Ubuntu o a los sistemas Linux. ¿Hacer una especie de Linux táctil, pero a lo Android? Son cosas que no se entienden. Si ya tenés un servidor gráfico que funciona como un cañón o como un tanque de guerra supersónico, ¿para qué vas a crear lo mismo? Y mal todavía. ¿Qué vas a ofrecer que sea distinto? Nada. Entonces, eso es una tecnología innecesaria. Tercero, paquetería Snap. ¿Qué es la paquetería Snap? Vos tenés, en los sistemas operativos Linux, tenés el sistema de paquetería propio del sistema. Paquetes son programas. Son programas. Pueden ser pequeños, grandes, lo que quieras. Pero son programitas o programotes. Por ejemplo, un paquete puede ser el paquete Color Paint, el paquete Tux Paint, el paquete LibreOffice. Esos son paquetes. Pero también puede haber paquetes que no tengan interfaz gráfica. Puede haber paquetes que no sean visibles ante el ojo humano, pero que realizan tareas en el ordenador. Paquetes, por ejemplo, que copien archivos, paquetes que hagan respaldos, paquetes que te conecten a internet. Paquetes son programas. Bueno. El sistema de paquetería de, por ejemplo, de Debian, son archivos .dev, .deb larga. Windows tiene un sistema de paquetería que puede ser .msi, .exe, .exe. El tradicional de toda la vida es el .exe. Si vos le preguntás a una persona que sabe un poco de informática, le decís, ¿a qué corresponden los archivos .exe? Te va a decir a Windows. Es un ejecutable de Windows. Linux tiene sus propios ejecutables que son los AppImages, por ejemplo. AppImage. Se terminan en .appimage. Eso es algo internacional y existe desde hace mil años. Bueno, el sistema de paquetería de Debian es .dev. Hay muchísimos sistemas operativos que derivan de Debian. Yo creo que tal vez el 60% de los Linux están basados en Debian. Es demasiado. Es muchísimo. Capaz que me equivoco. Capaz que es el 40%. Es un disparate. Son 450 Linux en existencia. Y hay una enorme mayoría, abrumadorísima, basada en Debian. Bueno, todos esos manejan paquetes .dev. Así como Windows maneja .exe y .msi y otros más, bueno, Debian maneja .dev. Está estudiado, depurado. Es la paquetería más rápida que se pudo construir para ese sistema. También es la más liviana. También es la que ocupa menos espacio. También es la que se comunica mejor con todo el ecosistema digital. Ya está recontra hiperpulido. En OpenSUSE, por ejemplo, en Mageia, en Mandriba, OpenMandriba y otros sistemas operativos, el sistema de paquetería es RPM. Bueno, también en Red Hat, en Fedora, en CentOS. Todo eso son RPM. Red Hat Package Manager. Dev, no me acuerdo qué es. No sé si es Debian, no sé qué. Bueno, pero la cuestión es que OpenSUSE tiene los RPM. Lo mismo, para ese tipo de sistemas operativos está comprobado que ese sistema de paquetería, o para esa gente, o para esas comunidades, lo que pretenden ahí es buscar un sistema de paquetería quizás más apropiado que los .dev. Y encontraron los .rpm, porque es porque lo hicieron de otra manera. Porque partieron de otra base técnico-filosófica. Y así podemos seguir la paquetería de PUP y la paquetería de otros sistemas operativos. La paquetería Snap, ¿qué es? Otra tecnología innecesaria creada por Canonical. Otra vez Canonical, los creadores de Ubuntu, vieron que estoy hablando solamente de tres tecnologías innecesarias creadas por Canonical, ¿verdad? Me ha tomado otro mate porque ahora te voy a hablar de Snap. Hay que tomar medio rápido el mate porque si no se enfría. Ubuntu, primero que nada, deriva de Debian. Por lo tanto, ¿qué sistema de paquetería va a usar? Tendría que usar .dev, como lo usó siempre. Pero como siempre Canonical está toqueteando y toqueteando y toqueteando per se, transgrediendo per se. O sea, porque sí, porque pueden hacerlo, porque tienen el poder de hacerlo. Entonces van y lo hacen. Inventaron Snap. Es una paquetería. Pesada, tosca, lenta, lerda. Cuando en Linux debe ser todo lo contrario. ¿En qué se diferencia Linux de Windows? Primero que nada, en la seguridad. Sistemas más seguros que Linux y VCD o sistemas más seguros que los sistemas libres no hay. Lo hemos hablado en otros videos esto. Otra diferencia que tiene Linux con Windows es que es más rápido. Es mucho más rápido. Nunca te vas a encontrar con carteles diciendo, espere, no apague el equipo, estamos trabajando para usted. Vamos a solucionar todo para usted. Estamos trabajando para hacerle la vida mejor. No, esas cosas no existen en Linux. Nunca Linux se va a reiniciar solo o va a estar 40 minutos para encender o 40 minutos para apagarse diciendo, no apague el equipo, se está actualizando. Eso no existe. Otra cosa es la privacidad. Vos en Linux controlás absolutamente todo lo que sucede. Ese es el sistema de control que nosotros queremos en Linux. Tener el control del sistema. Ahora, vos lo podés ver de otra manera. Ah, yo en Windows conecto y sale todo por ahí. Sí, Windows es mucho más automatizado. Pero también toma decisiones por vos. Todo el tiempo. Y en realidad hay pila de cosas que no te avisa. Linux te avisa, te pregunta o ni siquiera hace nada y espera que vos hagas las cosas. Son filosofías de trabajo distintas. Y lo más importante o una cosa de las más importantes de Linux es que es mucho más liviano, rápido y sobresaliente. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No estoy haciendo circo. Entonces, ¿para qué crear Snap? ¿Para parecernos a Microsoft? Bueno, Canonical, te vamos a decir una vez más en entropía binaria, por más que seamos un canal pequeño, que le estás cerrando desde que naciste. Primero que nada. Esta no es una cuestión semántica. No es un tema de interpretación. Así que ahí están las tecnologías innecesarias. Ahora vamos a ver las invasivas. Y ahora vamos a darle unos chirlitos, unos chirlitos, unos cascarazos. Vamos a darle a Red Hatch. Red Hatch. Al sombrero rojo, que de rojo en realidad no tiene nada. El que entendió, entendió. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tecnologías invasivas. Atención porque acá nos vamos a detener mucho rato. Antes que nada te quiero comentar que esta va a ser una serie de 3, 4 videos fácil. Porque pensaba hacer uno solo, pero tras haber hecho el primero, que se fue casi como a 25 minutos, media hora, una cosa así, no es posible continuar y continuar, porque si no tendríamos que hacer un video como de 2 horas y media o 3 y no da. Así que vamos a hacer varios videitos. Por favor, no te los pierdas, porque en realidad es el mismo mensaje dividido en varias tandas y si ves solamente un video queda incompleta la saga. Te va a quedar incompleto el concepto que queremos plasmar y hacer llegar a la audiencia linuxera, del software libre y de gente interesada en lo que estamos hablando. Toda innovación de Canonical termina muriendo enseguida. Hay un revuelo en el momento, a ver qué es esto, yo lo instalé, me funcionó, no me funcionó, me gusta, no me gusta y muere. Muere enseguida y no afecta al ecosistema. Pero las tecnologías de Red Hat, que detrás de Red Hat está IBM, que es una empresa de la que se puede hablar mucho y muy mal muchas veces, detrás de todo eso está esa empresa y las tecnologías que presenta al mercado, que ya Red Hat era así y se alió con otra empresa que era 10 veces peor a nivel de violencia ejercida contra el libre albedrío. IBM es una empresa que direcciona lo que a ella le sirve y termina inundando el mercado con lo que a ella le sirve y ahí es donde perdemos poder de elección y donde nos vemos aplastados. Pero en Linux tenemos siempre un bastión muy importante y un lugar de resistencia en los sistemas operativos libres. Perdón, cada vez que no diga BSD me tienen que hacer acordar. Hugo, te estás olvidando de BSD, porque BSD también es un sistema libre y es muy importante. Bueno, vamos a ver los conceptos de sobrecarga y poder de elección que nos va a mostrar el compañero Sergio. Vamos ahí. Hola gente de Entropía, ¿cómo les va? Bueno, quiero comentar mi experiencia como usuario de Linux desde hace ya un año y medio. No tengo el conocimiento suficiente como para entrar en las entrañas de cada tecnología para discernir si esto es mejor que lo otro o no. Entonces voy a contar mi experiencia como usuario. Me inicié en Linux 1000 Debian Edition, pasé por Debian, Arch. Pero cuando llegué a Boy, ahí conocí otro init, Ronit. Me pareció eficiente, rápido, cargaba poca cosa en memoria, lo fácil que era manejar los servicios. A partir de ahí, empecé a notar como usuario la pequeña diferencia entre lo que era SystemD y este init nuevo que era Ronit. Otra experiencia que tuve anteriormente a Void, cuando una vez instalé Arch Base con KDE mínimo, me iniciaba en Wayland y tuve un par de errores, cositas y detalles. Entonces decidí usar la distribución, pero iniciándola con XFone. Y no tuve ningún problema. Otra cosa que me pasó también fue que en un principio me encanta KDE, me gusta como escritorio. Pero después de un momento pensé, hace falta tanto firulete, tanto adorno innecesario, para terminar haciendo click y abriendo la aplicación que necesito. Entonces probé XFSE. Y vi lo sencillo, eficiente, lo poca que consumía. Ya está, digo. Esto es maravilloso. A ver, no estoy en contra de ninguna tecnología que cada uno use lo que le convenga, lo que le guste. Pero yo, en este recorrido, fui eligiendo un camino donde todo me resultaba fácil, eficiente. Y esto es lo bueno que tiene Linux. Es que cada uno elige la distribución que quiere, el índice que quiere, el entorno gráfico que quiere, el gestor gráfico que quiere, y lo armás a tu medida. Eso es lo bueno que tiene Linux. Así que bueno, yo no quiero entrar en una guerra donde esto sirve y esto no, y simple. No, no. Está bueno debatir. Por eso agradezco este espacio donde se puede debatir y contar nuestras experiencias. Y bueno, nada. Decirle que usé una palabra rioplatense, que es firulete, para los que no los conocen, es así, un adorno muy recargado. Por eso digo que para mí KDE no hace falta tener tanto firulete. Bueno, muchas gracias por este espacio. ¿Qué te parecieron las palabras del amigo Sergio? ¿Sabés una cosa? Hay un segundo video que va a estar excelente también. Vamos a hablar de todo esto que mencionamos acá, en el siguiente video, porque hay mucha tela para cortar, hay mucha, mucha, mucha madeja para desovillar en estos videos. No te lo vayas a perder. Es una serie de tres o cuatro videos que vamos a hacer. Y bueno, después seguiremos hablando de la CNTI ocasionalmente o cada vez que se requiera. Pero acá vamos a aclarar todo. Todo, todo, todo. Vamos a hablar de Weyland, acordate. Vamos a hablar también de Sistende. Cuestiones polémicas se vienen y aman salva. Así que vamos arriba. Te espero en el próximo video y espero que te haya gustado y que te haya interesado. Te mando un abrazo grande. Vamos arriba con todo. ¡Suscríbete al canal!